Antes de ponernos a crecer, antes de ponernos a escalar, necesitamos tener un producto o servicio que solucione los problemas de nuestros clientes y que tenga cabida en el mercado. Lo que viene a ser es validar nuestro negocio o nuestro producto o servicio. Esto suele ser un stopper para mucha gente, que muchas veces me dicen que hacer un producto para lanzarlo al mercado es muy caro y lleva mucho tiempo y a lo mejor luego te vas a comer los mocos y evidentemente eso no compensa. Aquí lo que vamos a ver son nueve formas distintas por las que tú puedes seguir para validar tu producto o servicio sin necesidad de que tires ninguna línea de código, de que sea capaz de programar o que tengas una gran inversión. Son cosas que puedes hacer sin un duro, que puedes hacer ahora mismo para validar tu idea de negocio y empezar a escalar cuanto antes. Crear un producto relativamente complejo o incluso dedicar mucho tiempo, mucho dinero a crear algo simplemente para validarlo, para lanzar al mercado y ver su acogida es uno de los errores más típicos que cometemos los emprendedores. Invertir mucho tiempo o dinero o recursos en crear un producto, bueno, un producto de algún tipo o incluso un producto muy complejo antes de lanzarlo al mercado, antes de entender si tiene cabida y realmente si validas las hipótesis de tu negocio es uno de los errores más típicos que cometemos los emprendedores en todos los momentos, incluso de forma repetida. Yo lo he cometido en varias ocasiones. Por ejemplo, en mi etapa en BrainSense nos dedicamos un año y pico a construir un primer producto como muy completo, con muchas capas, con muchas funcionalidades, antes siquiera de hablar con el mercado, de entender cuáles eran las necesidades de los e-commerce a los que nos dirigíamos. Que eran necesidades muchísimo más básicas de las que estábamos tratando de cubrir. Nuestra visión del mercado seguramente estaba adelantada unos años y eso nos hizo desarrollar demasiadas cosas que luego realmente nos usaron. De hecho, cuando lanzamos el producto en un sistema de recomendación allá por el 2010, el tema de la personalización todavía no se entendía y tuvimos un poco como que cambiar la forma que generamos nuestro enfoque. Lanzamos un producto con recomendaciones personalizadas, algoritmos de aprendizaje automático, machine learning y cuando llegamos al mercado, pues bueno, nos damos cuenta que los marketers, la gente de e-commerce todavía no estaba en ese momento, todavía no tenía confianza en esos algoritmos y preferían tener sistemas que ellos pudieran tunear, que pudieran elegir qué productos se recomendaban o establecer reglas. Muy importante esa validación, entender realmente qué es lo que necesita el mercado. Y como decía, no es algo que me haya pasado solo una vez. Hace relativamente poco tuvimos una idea de producto desde Product Hacks que estuvimos desarrollando y en un momento determinado fuimos a hablar con Fernando, el que fue fundador de Aplázame, que ahora está en Devengo, Fernando Cabello. Y Fernando, al hablar con él, nos dijo, ostras, esto mola mucho, la idea me gusta, pero ¿habéis validado esto en mercado antes de lanzarlo? Porque yo veo formas y se me ocurren cosas que yo haría antes de lanzar al mercado para no tener que tirar una sola línea de código. Es decir, si tú eres capaz de validarme la necesidad del mercado que me estás contando que existe y por la que tú vas a crear este producto, me la validas, pues yo estaría dispuesto a invertir y conozco a gente que podría estar dispuesto a invertir, pero primero valídalo. Y muchas veces nos saltamos esta fase. Cuando nos pusimos a validar esta necesidad, pues bueno, encontramos muchos otros motivos por los que no seguir adelante con este proyecto. Por lo tanto, validar tu idea de negocio te va a permitir muchas cosas antes de desarrollarla. Te va a permitir muchas cosas. Una, muy seguramente, si eres capaz de validarla, luego que sea mucho más fácil convencer a socios, conseguir inversores o conseguir tracción. En muchas otras ocasiones vas a ser capaz de hacer un producto menos complejo del necesario y entender cuál es el mínimo producto viable realmente para hacer algo muy pequeñito y salir al mercado. Y también en muchas ocasiones desistir de tu idea antes de invertir un duro. Oye, pues ganas tiempo, ganas dinero y te dedicas absolutamente a otra cosa. Aquí lo que vamos a ver son nueve formas distintas por las que puedes validar tu producto, tu idea de producto, tu idea de negocio, sin necesidad de tirar líneas de código, de programar o de tener inversión. Y algunas de ellas son cosas por las que yo he pasado, aprendizajes que yo he tenido, pero muchas otras no es que me las haya inventado o me parezca que son buenas ideas, sino que son cosas que he estado investigando últimamente. Hace poco lanzaba un hilo en Twitter pidiendo ejemplos de startups españolas y empresas españolas que han pasado por un proceso de validación de este tipo, porque hayan validado de alguna forma antes de lanzar su producto o servicio. Y entre eso y charlas que he tenido con mucha gente, entrevistas que he ido realizando y que me han ido contando historias de este tipo, he podido elaborar estas nueve formas distintas por las que muchas empresas de verdad han aplicado distintos enfoques para validar. Por lo tanto, son cosas accionables, son cosas que les han funcionado a otros y a ti te pueden funcionar y las vamos a contar en base a estas experiencias, estos ejemplos, para que veas un poco que son reales y que lo puedes hacer, que no son cosas de manual, que puedes empezar a probarlas cuanto antes. La primera forma sería lo que yo llamo hablar, hablar, hablar. No parar de hablar. Es decir, habla con potenciales clientes, habla con gente que conozca mucho el sector donde quieres entrar. Ten muchísima información cualitativa, de calidad, de gente que te pueda dar insights antes siquiera de ponerte a plantear las cosas. Por ejemplo, a este respecto, Javi Consuegra, que ha fundado 6Planet y han pasado en un año de crear la empresa a ser más de 20 personas trabajando, él me contaba que ellos hicieron más de 20 entrevistas para validar el modelo. Antes siquiera de plantear exactamente cómo iba a ser su empresa, cómo lo iban a diseñar, pues habló con 20 potenciales clientes, estuvo preguntando por sus necesidades, entendiendo un poquito qué es lo que necesitan y a partir de ahí planteó el modelo. También Javi me comentaba que lo que hay que hacer es preguntar mucho, extraer información, pero sin decirle a la gente exactamente lo que quieres hacer, porque entonces perviertes un poco la respuesta. Lo que hay que hacerlo es más plano, intentar extraer toda la información posible, dando tú lo mínimo posible. A partir de ahí tú determinas ya cómo vas a hacer el modelo y cuando lanzas también al final tienes potenciales clientes, que es gente que seguramente en estas entrevistas te hayan dado las claves para plantear el modelo. Por lo tanto, son potencialmente compradores de tu producto o servicio. Muy importante toda esta parte. Y no es Javi el único que ha hecho este tipo de cosas. Por ejemplo, Ramón Lucía me comentaba también que ellos participaron muchísimo en webinars de Amazon, hablaron con sellers de forma personal, en foros específicos, antes de lanzar MyFBA Logistics, que es su empresa de logística para sellers de Amazon. La segunda forma para poder validar tu negocio es investigar en sitios que intrínsecamente son validadores de problemas. Y esta idea a mí, evidentemente no se me había ocurrido a mí, esto viene de un tuit de Artyom Daszynski que decía algo que me pareció muy interesante y que dándole vueltas y profundizando y viendo un poco el enfoque tiene mucho sentido. Y es básicamente lo que decía en este tuit, que os lo lanzaré en las notas, es que Fiverr, por ejemplo, este marketplace que pone en contacto a empresas o particulares con freelance que son capaces de hacer diseño, de programar o lo que sea, pues que sitios como Fiverr son realmente grandes validadores de productos. ¿Por qué? Porque donde tú veas que hay muchísima gente ofreciendo sus servicios, y en este caso él hacía como un análisis y decía, oye, pues las áreas donde está habiendo muchísimo movimiento en Fiverr, donde se ve espacio para poder construir algo, servicios de SEO e informes, diseño gráfico, gestión de social media, generación de leads, transcripción de audio, web scraping, pues todo esto hay mogollón de freelance dando servicios, hay mucha gente que les está contratando, por lo tanto hay oferta ahora mismo de esta oferta y sobre todo demanda de este tipo de servicios, por lo tanto construir algún tipo de solución que automatice todo o parte de estos problemas, evidentemente va a tener ya una calidad en mercado. Aparte, te puedes hacer a la idea de lo que le está costando a alguien ahora que se ejecuten estos servicios por él, por lo tanto puedes tener una idea hasta qué punto podría estar alguien dispuesto a pagar. Por lo tanto, vayámonos a sitios de freelance, vayamos a sitios donde se ofrecen cualquier tipología de servicios, marketplaces y demás, analicemos cuáles son las categorías donde hay más espacio, donde hay más movimiento y también veamos cuáles de ellas son más fácilmente automatizables o convertibles en un producto que puedas arreglar, que puedas solucionar al menos el 80% del más importante del pain de tus clientes. La tercera forma, tercera forma de validar un negocio sin traer una línea de código es validar en el mundo real, que muchas veces se nos olvida este enfoque, ¿no? Se nos olvida que más allá de lo digital pasan cosas y todavía la mayoría de la gente sigue en el mundo real, ¿no? La mayoría del negocio se produce ahí. En este caso, Carlos Delgado, que es un Sfuters, me comentaba que en Sfuters, esta startup que se dedica a transmitir en streaming los partidos de segunda B y de divisiones de fútbol e inferiores, las típicas que antes no se podían encontrar en la tele, pues ahora las emiten ellos, pues ellos para validar, lo que hicieron fue grabar un torneo de fútbol, lo típico, lo grabas con tu videocámara, tal cual, de toda la vida, y luego vendieron los DVDs de los partidos en el mismo torneo. El éxito de esta acción o el ver que realmente tenía sentido grabar el torneo y venderlo en DVDs, fijaos, DVDs, que es lo que estamos hablando, les dio la clave para empezar el negocio y ahora Futers es un bicharraco que ha crecido muchísimo y que tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, a veces no hace falta crear un producto digital para validar, lo que hay que validar es que la gente está dispuesta a pagar por algo, ya verás tú si se lo puedes entregar en algún canal u otro. Esta historia me recordaba mucho a Netflix, a distinta escala, ¿no? Pero al final, ¿cómo hicieron ellos la transición? Ellos, al principio, era el típico sitio de Netflix donde pedías películas pero te las mandaban en DVD y luego se han ido al streaming. Al final, veamos esto como un canal, el DVD o que sea un streaming, es un canal en el que tú estás transmitiendo el contenido. Lo importante es ver si la gente está dispuesta a pagar una suscripción, por ejemplo, para acceder a este contenido. La cuarta, la cuarta forma de que valiemos nuestra hipótesis de negocio de producto sin tirar una línea de código es validar oferta y o demanda en función de lo que necesitemos en canales existentes. Utilicemos cosas que ya existen, ya bien, sean grupos de WhatsApp, canales de Telegram, foros o cualquier cosa que está ahí que no necesite más que tiempo, ¿no? Que no necesite que nosotros desarrollemos nada, sino que le dediquemos un poquito de tiempo. Cosas que a mí me gustan mucho en esta línea, por ejemplo, Manfred, que al final es la agencia de recruten de David Bonilla, arrancó con una cosa que se llama Manfred Daily, que es un canal de Telegram donde ellos iban publicando ofertas de empleo. Esto le permitió a Bonilla validar realmente uno que había mercado para su enfoque, al final es un enfoque un poco distinto al recruiting técnico. Le permitió validar que existía tanto gente que estaba dispuesta a nivel de empleados de utilizar sus canales, pero también fue validando que había empresas que estaban dispuestas a pagar por aparecer destacadas en este Manfred Daily y, por lo tanto, estarían dispuestos a pagar por un servicio de recruiting de calidad. Lo mismo, pues no hace falta mucho un canal de Telegram y te permite validar la parte más importante de tu hipótesis de negocio. Algo parecido hizo en su día OnTrack. OnTrack, al final, que es como un marketplace, por decirlo así, que pone en contacto gente que necesita mover grandes cantidades de palés y cosas de estas y transportistas. Y lo mismo, antes de construir productos, ellos también utilizaron un canal de Telegram para poner en contacto. Cuando ellos recibían una petición de mover una gran cantidad de producto, pues tenían un Telegram donde estaban transportistas, los transportistas les resultaba muy fácil estar ahí y el primero que contestaba, pues es el que llevaba la carga. Lo mismo, validas que eres capaz de poner en contacto a la gente que necesita mover cosas con los transportistas, validas que los transportistas están dispuestos a estar pendientes de un canal de comunicación contigo para conseguir trabajo y pones a funcionar y luego ya construirás el producto todo lo complejo que necesitas. Otro caso muy chulo a este respecto, que tiene un poco más que ver con el e-commerce y lo queremos ver y que de hecho ha servido de fundación para un e-commerce, es el caso de Espadas y Más, que tiene una historia muy chula. Javier Meizoso, que es uno de los fundadores de Espadas y Más, me comentaba sobre la historia que tienen ellos, también la enlazaré en las notas para que podáis verla porque la historia es completa, es muy chula. Y dice que él y su socio lo que hicieron fue comprar una colección privada que se vendía por Wallapop por mil euros, una colección privada de Espadas. Su socio Eduardo le propuso comprarla a medias y luego venderla despiezada, decir, oye, la compramos por mil euros, cada pieza la vendemos a cien euros, imaginemos lo que fuera y le sacamos un buen rendimiento. Lo hicieron, lo vieron rápidamente, en apenas una semana se ventilaron todo el lote, vieron que ahí había una oportunidad y luego han ido construyendo un negocio que a día de hoy, pues si vais a su web, buscáis Espadas y Más, veréis que tienen una web con espadas, con productos de todo tipo y se han convertido en un negocio de e-commerce que crece a todo trapo. Pero lo mismo, no tuvieron que crear siquiera la tienda online para validar esta necesidad de negocio o este espacio, simplemente fueron a canales existentes, Wallapop para comprar el lote, Wallapop y otros canales para venderlo despiezado, canales existentes, sacaron margen, vieron que ahí había un espacio de oportunidad y ya fueron dando los pasos para ir construyendo su negocio poco a poco, tampoco sin hacer una inversión muy gorda de esa muy bestia en un solo paso, sino pasito a pasito. Otro caso chulo, y lo tuve en el podcast, fue el caso de Tuvalum, y os pongo un fragmento aquí de cómo nos comentaba Isma cómo validaron ellos oferta y demanda, en este caso, para un marketplace de bicicletas de segunda mano. Pues los cazábamos a lazo de un Land Rover, casi, casi. Al final era todo súper manual, nos metíamos en foros, foros de triatlón, de ciclismo, grupos de Facebook, y nada, hablando con los vendedores. Oye, mira, veo que vendes esta bici, estamos pensando en montar esto, tal, tal. ¿Te apetece que subamos tu anuncio ahí? Al principio es que hasta les creamos los anuncios nosotros y luego se lo decíamos. Oye, mira, ves ese es el anuncio que te he creado, ¿cómo lo ves? Bien, mal, no sé qué, tal. ¡Qué curro, ¿no? Sí, sí, a mano y hablando con clubes, mucho mailing a clubes. Y eso, la parte de demanda, ¿no? Bueno, de oferta de bicicleta. Las dos, las dos. Sí, sobre todo la oferta. O sea, así que al principio es muy importante, al menos en nuestro caso, o como yo lo veo, el tema de la oferta. Siempre se dice en un marketplace por dónde empiezas, por un lado o por otro. Yo creo que en la mayoría de casos tienes que empezar por la oferta. Porque un, a ver, un vendedor seguramente venda su bicicleta, ponga su bicicleta a la venta contigo y con 10 sitios más. Entonces, si la pone contigo y no se la vendes, pues no va a pasar nada. Bueno, no va a pasar nada, no vendes, dejas de facturar esa bicicleta, pero el vendedor no se va a sentir estafado siempre y cuando vea que hay actividad en ese marketplace. En cambio, un comprador, si entra, ve que hay mucha bici y no está la que él quiere, posiblemente vuelva mañana. Si entra y ve que hay poca bici, posiblemente no vuelva. Porque dice aquí, no se mueve mucho. Entonces, al principio pusimos mucho énfasis en capturar la oferta. Creo que salimos con unas 300 bicis o algo así, o 200 bicis. Sí, sí, pero ya te digo, cazados a lazo. O sea, es bucear en todos los foros y todos los grupos de Facebook y tal y hablar directamente uno a uno con los vendedores. Bueno, eso es lo bonito de este negocio, ¿no? La gente no se cuenta que hay que pegarse un currazo de base importante hasta que esto despega. Sí, pero eso luego también es lo que nos da mucho aprendizaje. La quinta forma en la que tenemos de probar todo esto es construir un prototipo interactivo. Al final, unas pantallas que pintemos o bien de baja definición, al final hay herramientas tipo balsamic o incluso mockups que están más cerca de ser algo visual, donde tú arrastras elementos y vas creando pantallas y puedes hacer que cuando clicas un botón vayas a otra pantalla, ¿vale? De esta forma tú eres capaz de transmitir un producto, presentárselo a tus clientes. Incluso conozco casos de gente que ha puesto prototipos de este tipo en internet y ha mirado el comportamiento de los usuarios a ver si están dispuestos a comprar, ¿no? Bueno, esto nos ayuda mucho a tangibilizar un poco la idea de producto que tenemos, a llevarla un poco a algo tangible. Hace bastante tiempo tuve el placer de poder hablar con la gente de Percentil y nos contaba un poco cómo hacían ellos unos pseudo prototipos interactivos avanzados para probar la internacionalización. Y os dejo aquí un extracto para que lo entendáis. Oye, me interesaría saber un poquito más del tema de la validación, por ejemplo, en Alemania. Un poquito más que me cuentes cómo es que la haces. ¿Lanzas la página ficticia? Sí, haces un test. Básicamente tradujimos la página al alemán de una manera bastante con amigos, básicamente. Y un montón de páginas que no traduces, ¿no? Solamente tienes el link y cuando clicas no vas a ningún lado. Y lo que tienes que hacer es testar una sola hipótesis. En este caso era, si no esta ropa de España, se compraría fuera. Entonces, lo que hicimos fue, teníamos 20.000, 22.000 prendas en aquel momento. Eso lo hicimos en junio. Y entonces, con un site muy sencillito, traducido, son simplemente páginas que pones encima de tu producto, lo que haces es llevar tráfico alemán y ver cuánta gente rellena un carro y cuánta gente le da a comprar, mete los datos de la tarjeta de crédito y acaba comprando. En Alemania más es ELB, ¿no? Lo que más se usa, que es el débito en tu cuenta. En aquel momento tuvimos la suerte de que ya teníamos integrado un partner de pagos que es multilingüe y multipaís. Pero si no, lo hubiéramos hecho igual. Un ELB falso y cuando clicabas, una página que dice es un test y cuando estemos funcionando te avisamos. Todas las cosas que nosotros lo hacemos así, no por ser cutres, que poco lo somos, pero realmente es por cuestión de foco, ¿no? El hacer cosas durante un tiempo y desarrollar una web alemana y luego lanzas y abogados y demás y luego no te compra nadie, mejor no hacerlo, ¿no? Entonces... ¿Por qué es que tú con la tarjeta le dices que era... Sí, claro. Es que si no, no sabes si quiere comprar, ¿no? Quiero comprar, meto mis datos, es distinto. Bueno, le pones una página. Es una cosa interesante, ¿no? Hoy tenía una charla en el e-show y hablaba de esto. El usuario es bastante permisivo, ¿no? Creamos que nos va a demandar. Realmente si le explicas, oye, ¿sabes qué? Esto era un test y aquí tienes mi email, somos esta empresa, estamos haciendo un test, no te preocupes, no te hemos cobrado, puedes comprobarlo y cuando lancemos en tu país te avisamos. Y no hay ningún problema, no hemos tenido nunca ningún problema y testamos muchas cosas tanto aquí como fuera, ¿no? No pasa nada. En este caso les dimos un cupón que pueden usar cuando abramos en Alemania si abrimos, ¿no? Pero... La sexta forma que tenemos para validar es lo que yo llamo hacer un MVP, pero con herramientas Oleschool, es decir, con herramientas que tenemos a disposición, que todo el mundo ya sabe utilizar. Por ejemplo, Andrés Casal de Wittaka, uno de los fundadores de Wittaka, nos contaba que ellos arrancaron con un cuestionario de Google Docs para recoger la gente que quería los tuppers y una envasadora al vacío doméstica. O sea, que no necesitarán nada. Al final cocinaban en su casa y envasaban al vacío y cuando la gente les pedía por este cuestionario de Google Docs, que al final empezaron con gente cercana y conocida, pues lo procesaban y lo enviaban. Bueno, pues una muy buena forma de validar. Y fijaos Wittaka, ¿no? Ahora es el bicharraco que es que dan de comer a media España y empezaron al final con muy poquito. Una envasadora al vacío que son unos pocos euros, que no necesitas absolutamente nada más. Nacho Ormeño, uno de los fundadores de Startup Explore, que al final, bueno, además es un directorio de startups y ecosistema, pues ellos ponen en contacto y consiguen inversión a proyectos. Ponenlos en contacto con inversores. Ellos tienen una parte de crowdfunding muy, muy, muy interesante. Nos contaba que un negocio como este, ¿no? El del crowdfunding, el de conseguir capital, que es un negocio serio, ¿no? Y que necesitas tener mucha confianza. Pues bueno, que ellos arrancaron de una forma peculiar. Nos dice literalmente que poca gente conoce esto, pero el primer ticket de inversión en Startup Explore se cerró por correo electrónico y el inversor tuvo que imprimir, completar, firmar y escanear de vuelta el compromiso. Es decir, poco más old school que esto. Pero lo mismo que incluso para negocios serios que no nos pare el hecho de no tener una web de la leche, ¿no? O un proceso totalmente automatizado. Tenemos formas. El que quiera entrarnos y tiene una propuesta de valor, evidentemente va a acceder a entrar a los canales por los que le ofrezcamos en este caso. Miguel Ángel Díaz Ferreira, que ahora es CEO en Erasmus y uno de los cracks de Internet España, me contaba un poquito sobre la historia de Spotahome. Básicamente me decía que en Spotahome validaron el modelo captando a propietarios de pisos con fichas que hacían en PDF, sin más, y se reservaba por email con una landing básica. Esto se lo contó Brian McEire, que es uno de los cofundadores de Spotahome, y que también nos contaba un poquito. Decía que básicamente que decía que sí, que fue como decía Miguel Ángel, y a los propietarios les enseñaban los mockups de lo que iba a ser la web cuando solo había una mini landing y querían parecer serios. Entonces el transmitir estos mockups, hemos hablado ya del prototipo interactivo, pues es algo que ayuda a generar esa seriedad, pero que los primeros listings, los primeros listados de pisos, eran documentos que compartían por grupos de Facebook. Luego había que pagar en mano y todo el proceso era muy tradicional. Y lo mismo, Spotahome ahora es un bicharraco. Que no os pare todo esto. También nos comentaba Miguel Berciano sobre Kiberi, que es un marketplace de reparto de paquetes colaborativo, donde se aprovechaba un poquito el desplazamiento para repartir varios paquetes y ser un poquito más sostenibles, pues que inicialmente ellos, cuando lanzaron e hicieron el test, pues reyes, la gente rellenaba un formulario, él cogía la moto y lo entregaba justo al momento. Se encargaba de hacer esa prueba. Entregó 125 paquetes de 5 clientes reales. El modelo al final no cuajó, pero al final lo que les permitió este proceso es entender muy bien, aprender el proceso de verdad. Vamos a por la séptima forma que tenemos para validar un producto, una idea de producto o negocio sin tirar líneas de código. Y en este caso es que el código, el programa, el software, seamos nosotros mismos. Yo la llamo a hacer el back, el backend de tu aplicación, hacerlo a mano. De forma que tengas un frontal, una página web, que hayas podido hacer fácilmente con herramientas que hay. Luego hablaremos justo de esto, ¿no? De cómo voy a hacer, por ejemplo, una web de forma muy fácil. Pero claro que esa web al final te tire, manda un email, te manda un mensaje a ti con las necesidades del usuario y por lo general tú cuando construyes un producto, lo que hace ese producto es automatizar una búsqueda, una solución a esta necesidad del usuario y devolvérsela. Pues bueno, pues todo ese proceso, hacerlo tú a mano. Eso es algo, por ejemplo, que escuchan en un podcast muy interesante que hicieron la gente de Indig a Travel Perk, que es un gran sitio que ha escalado muchísimo, que se dedican a gestionar viajes de empresa, que al final una empresa dice, oye, necesito enviar a estas personas de mi equipo no sé dónde, pues búscame vuelos, hoteles y este tipo de cosas. A día de hoy ese producto, pues ya es un producto, pero en sus inicios y para validar la idea de negocio, las empresas pedían lo que necesitaban y eran la gente del equipo fundador las que se encargaban de buscar a mano todas estas ofertas y pasarles propuestas de viajes. La historia es muy interesante, os pongo en las notas del episodio, os pongo la referencia a este episodio. Merece la pena escucharlo para poder contar los detalles, ¿no? De que estaban en otros negocios y en momentos complicados y casi se tenían que esconder para hacer este trabajo. Y no son los únicos que lo hicieron, por ejemplo, por aquí, por el podcast de Antigroud, hemos tenido anteriormente a los fundadores de Sindelantal, tanto Evaristo Babé como a Diego Ballesteros, y Evaristo nos comentaba, me recordaba de hecho, porque es algo que yo conocía de la época de Sindelantal, que durante mucho tiempo los pedidos a los restaurantes, bueno, por cierto, Sindelantal, que es una especie de Justit, lo compró Justit, era un sitio de marketplace donde tú ibas a comprar comida a domicilio y había restaurantes, bueno, pues en su día, que ellos lanzaron hace muchísimo tiempo, los pedidos a los restaurantes eran un simple formulario con el menú que les enviaba el restaurante en un email. Y cada vez que entraba un pedido, pues ellos se encargaban de llamar al restaurante, pues como si fuera cualquier persona del barrio, haciendo el pedido y ya lo iban a buscar. Por lo tanto, su producto prácticamente era una capa muy simple y manual, que lo único que hacían era casi de interfaz entre gente que pedía por canales digitales y el método clásico de pedir un restaurante de aquel entonces, que era llamar por teléfono. Entonces, nunca, antes de ponerse a construir un software muy complejo, estas partes suelen llevar mucho tiempo, las partes de automatización, las partes que tienen más desarrollo, pues antes de hacer todo eso de forma automática, durante un tiempo lo puedes hacer tú a mano, porque vas a conseguir, uno, probar y validar este enfoque sin tener ningún tipo de inversión. Dos, encontrarte también las problemáticas más habituales enfrentándote a estos problemas. No puedes optimizar un proceso de forma digital si no conoces perfectamente cómo funciona ese proceso, por sencillo que sea. Octava forma de validar un producto, una idea de producto, para que veamos que hay muchas, ya vamos por ocho, pues, y esta está de moda, es utilizar herramientas no code, que es algo muy interesante y que nos da mucha potencia. A día de hoy han salido muchísimas herramientas que no requieren que tengas conocimientos técnicos, que tienen además talleres gratuitos por lo general muy potentes, y en la mayoría de los casos sin inversión, y en muchos otros casos invirtiendo unos pocos euros, estamos hablando de pocos, como mucho, 10, 20, 30, 40, menos de 100 euros, eres capaz de hacer un mínimo producto viable conectando varios de estos productos. Por ejemplo, caso de Sinoficina, que tuvimos a Bosco Soler en el podcast. Sinoficina es un negocio de recurrencia que tiene más de 300 personas pagando, ya no sé cuántos irán, seguramente muchísimos más, y que al final está construido gracias al uso de Slack, de Discord, bueno, Slack en su día, ahora Discord, Airtable como base de datos, que encima es una base de datos muy visual y donde Buscamás tiene toda la parte de CRM, WordPress y conectando todas estas herramientas. Entonces ha conseguido crear un negocio de recurrencia, un negocio de suscripción sin tener que tirar ninguna línea de código, conectando todo esto con herramientas tipo Zapier o Integromat. También tenemos el caso, por ejemplo, de Podlist Pro, que es un producto de Abel Fernández, que lanzó hace poquito, y que es como un repositorio de podcast de pago, donde la gente puede botar su podcast de pago favorito, donde los puede encontrar, ves el precio y este tipo de cosas. Lo mismo, Abel con todo el proceso de creación de esto, gracias a herramientas no code, hace poco, y básicamente lo que ha utilizado, no me acuerdo exactamente, creo que fue Airtable lo que utilizó, ahora mismo no recuerdo, perdonad. Bueno, con una herramienta no code, lo tuvo en un ratito, lo ha lanzado, lo está probando y lo está iterando. Entonces está encontrando ahora más cositas que hacer, pero ya tiene una base que le hemos permitido demostrar que esto funciona. Y vamos a por la novena, la última, no por ello menos importante, es un enfoque muy interesante y que se hace muy pocas veces, que es prevender tu software. Al final, esto por ejemplo se puede hacer muy bien cuando eres una empresa de consultoría y tienes una idea de producto que puede satisfacer las necesidades de alguno de tus clientes. Le cuentas esta idea y consigues que sea el cliente el que pague el desarrollo, porque compra la idea, le gusta y por lo tanto es capaz de comprarte el desarrollo. Esto por ejemplo, nosotros lo hicimos en su día con Cruz Roja, que nos contaban su problemática y les planteamos una idea de un producto que se la acabamos desarrollando a ellos y luego también hemos tratado de explotarlo. Luego cuando hicimos esa parte de explotación, no conseguimos encontrar un Product Market Fit más allá de Cruz Roja y empresas similares, por lo tanto ya no invertimos más. Pues bueno, evitamos el riesgo de desarrollar desde cero un producto nosotros solos, haciendo esta venta a Cruz Roja, haciendo un producto que les ha servido y les sigue sirviendo a ellos para su problemática y que además nos permitía y nos abría las puertas de explotar el producto por otras vías. Bueno, es un enfoque muy interesante. No somos los únicos que lo hemos hecho. Por ejemplo, cuento el caso también interesante de iWin, que es de Sergio Jiménez, que también lo hemos tenido por el podcast y buen amigo. Él tenía una consultora de gamificación que le han acabado generando una empresa de producto, iWin, una empresa de producto de gamificación. Y ellos, mucha parte de sus productos vienen de proyectos a medida con distintos clientes, como por ejemplo con Pernod Ricard. Entonces, en su día hacían grandes proyectos con algunos clientes. Cuando veían que esos proyectos que cubren la necesidad concreta de ese cliente era algo que era extrapolable a otras empresas, y hacían un planteamiento con el cliente de, oye, te hago el proyecto un poco más barato, me voy un poquito más a costes, pero me permites que lo explote yo o lo explotemos de forma conjunta. Y esas dos formas de explotación. Pero bueno, al final es lo mismo. Consigues poder hacer, en este caso sí que acabas tirando líneas de código, haciendo un producto, pero no invirtiendo tú para hacerlo, sino que es el cliente el que realiza la inversión. Por lo tanto, para ti te quedas como en la misma situación. Si no consigues luego validar el producto, al final no has tenido que invertir más dinero. Y al cliente tampoco le fastidias. De hecho, le estás resolviendo un problema. Estás encontrando un encaje perfecto de resolverle un problema a alguien y que te permita generar una oportunidad de negocio que puedes validar. Bueno, hemos visto nueve formas distintas de validar tu idea de negocio o de producto. Encima, con un montón de ejemplos de startups y empresas españolas que lo han hecho. Empresas de aquí. No nos hemos ido muy lejos para verlo, para que veas que se puede aplicar. Y yo creo que cualquiera de ellas te va a servir a ti para poder validar tu idea de negocio antes de que tengas que realizar grandes inversiones. O incluso te pueda abrir la mente para que plantees algún enfoque mixto o intermedio. Lo importante es que valides cuanto antes si hay una necesidad en el mercado, si los clientes estarían dispuestos a pagar por ella. Que veas un poco que existe el Product Market Feed, que tu idea de negocio va a encontrar un encaje en mercado lo más rápido posible para que luego ya decidas si vas a invertir, no vas a invertir, si vas a conseguir el dinero con cliente. O ese enfoque de cómo consigo los recursos para utilizarlo. Esto nos da mucha más flexibilidad a la hora de encarar el mercado. Nos reduce los riesgos y también nos aumenta los beneficios. Porque si somos capaces de validar con clientes, seguramente conseguiremos más fácilmente recursos para crear nuestra idea. Así que sin más, ponte manos a la hora, dale caña, valida las ideas que tengas en tu cabeza. No hace falta nada, ponte a hablar con la gente o hacer cualquiera de estos enfoques para encontrar aquella cosa que te va a permitir luego crecer a la bestia y escalar, que es lo que más nos gusta. Eso, así que mucha caña y mucho growth. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!